¡Muy buenas! Bienvenidos al TVonauta. Está con vosotros Paco Domínguez y este es el cuarto programa. Hoy vamos a hablar, por seguir tocando todos los palos, de un cómic de la band de cine, de un cómic franco-belga, ¿vale? Y no va a ser otro que Las aventuras de Michel Tanguy y La verdure. Ese es su título original en francés. Es el título que llevaba cuando salió serializado en 1959 en la revista Pilote, ¿vale? Aunque posteriormente se recopiló en 27 álbumes. El creador, el guionista Jean-Michel Charlier. ¿Qué se puede decir de Jean-Michel Charlier, del prolífico Jean-Michel Charlier? Es uno de los más importantes de la historia, de la historieta franco-belga y de la historia del cómic, para mí. Creador de multitud de series de aventuras. Es el maestro del cómic de aberturas. Destaca Blueberry. Blueberry es una obra maestra absoluta, con un dibujo de Jean Giraud, Moebius, y con unos ejercicios de guiones soberbio por Charlier. No parar. También Barbarroja, por ejemplo, con Víctor Juminón, o Bugdani con Juminón también, donde Charlier demuestra una y otra vez que es uno de los mejores guionistas que ha habido nunca. A los dibujos de Michel Tanguy, o Tanguy, yo lo voy a pronunciar como se escribe porque ni francés, pues no tengo ni papa de francés. Pues eso. Alberto Uderzo es el dibujante de Tanguy y la verdure. Y claro, ¿qué se puede decir de Albert Uderzo? Albert Uderzo, el dibujante de Asterix, junto con René Gostini a los guiones. Pues Asterix y Obelis mundialmente conocido. Es que tampoco se puede decir más. Sí, hablar del estilo. El estilo de Tanguy y la verdure es totalmente diferente al de Asterix, al de un papá, al de Juan Pistola o John Pistolet, como se llamó en Francia, esa serie de piratas. Aquí es un estilo realista. Está de línea clara, magistral, como todo lo que hace Uderzo, pero realista. Todos los personajes son totalmente opuestos a la caricatura. El único que quizá puede tener un rasgo caricaturesco más acentuado es la verdure, porque como es un personaje más excéntrico, más torpón, más metepatas, pues Uderzo le hace una nariz finita, un poco alargada, pues para darle este aspecto de payasete. Aunque luego es un piloto excepcional y valiente y cuando tiene que ir con Michel Tanguy a sacar las castañas del fuego, pues la verdad es que da el callo. Después de abandonar Uderzo la serie, le sustituye otro maestro, Joseph Gillian, conocido como G.G. Es un belga que es maestro de maestros porque fue maestro de Jean Giraud, Moebius. De hecho, en los primeros álbumes de Blueberry hay la portadas de G.G. en alguno de ellos y hay muchas páginas dibujadas por G.G., porque Moebius a lo mejor no le da tiempo a acabar y G.G. le echo una mano y hay varias páginas, se ve perfectamente cuáles son dibujadas por este fenómeno. Aquí en España se ha publicado Jerry Spring de G.G. lo publicó Ponentmon en unos cinco o seis integrales, unos tochazos en blanco y negro y ahí se aprecia perfectamente que G.G. es un maestro del pincel. Es una maravilla de dibujante. O sea que esta serie estamos hablando de caviar. Caviar en los guiones, caviar en los dibujos de los dos dibujantes. Ponentmon ha publicado cinco integrales hasta la fecha, fácilmente encontrables. Este es el primer cómic del que hablo que se puede encontrar perfectamente y los tres primeros llevaban dibujo de Alberto Uderzo y los dos siguientes dibujo de G.G., que empieza a lo mejor un poco flojo, pero enseguida le pilla el punto a la serie y le hace un ritmo impresionante. G.G. también sustituiría a Jovenon en su fallecimiento en Barba Roja, también con Charlier. O sea que se encarga de rematar series con Charlier que han dejado por unas series u otras, por unas causas u otras, otros dibujantes. ¿De qué va Tanguy y la verdure? Porque a mí algo que me sorprendió cuando a mí Rafael Marín, el famoso guionista y escritor, me recomienda Michel Tanguy y la verdure, a mí una de las cosas que me tiraba un poco para atrás era, esto es una serie de dos pilotos de aviones, o sea, no hay, no están en la guerra, no hay conflictos, ¿qué vamos a ver? O sea, van a estar todo el día haciendo exhibiciones aéreas o instrucción, claro, está un poco reticente, pero en cuanto leí el primer álbum, se te va, se me fueron las dudas. Si él es el primer álbum, te olvidas de todo enseguida. Charlier es el maestro del cómic de aventuras y lo demuestra. Crea unas tramas entretenidas, sabotajes de empresas rivales que quieren que el gobierno les dé la concesión para hacer aviones, intento de robo del avión mirar por parte de otras naciones, rivales, grupos terroristas que quieren sabotear unas pruebas atómicas en Indonesia, etcétera. Bueno, Charlier nos hace un despliegue que los cinco integrales que van, que recogen cada uno unos tres álbumes o dos álbumes y luego varias historias cortas, pues todos tienen un ritmo y un nivel altísimo. O sea, no hay uno malo, no hay un álbum ni un integral malo, de verdad. O sea, cualquiera que esté pensando en probar con esta serie, que no se lo hasta hasta la fecha. Y bueno, un no parar, un no parar trepidante. Empieza al principio, pues, con Tanguy la Verdure, que son no soldados rasos, pero sí que están en una, en la escuela de aviación y son destinados enseguida a Marruecos, a la base de Mekínez. Ahí tendrán varias aventuras y luego los van cambiando a, los van mandando a otra base, los van mandando. Hay una aventura muy buena en el Ártico, dibujada por Uderzo, bueno, de maravilla, en la que se cruzan con, con Bugdani. Bugdani es el otro aviador de Charlier, que hacía esa serie con, con Jubinón. Y es curioso porque Tanguy la Verdure se crea en pilote para contrastar esta otra serie, Bugdani, que salía en El Pequeño Spirú, que era también de, de Charlier. O sea, Charlier hacía las dos series rivales de aviadores. Hacía una con Jubinón en El Pequeño Spirú y hacía otra con, con Uderzo en, en pilote de revista de la que era co-creador. Entonces se hacía un poco la, la competencia él a él mismo. O sea, es como si, si Víctor Mora cuando hizo el Capitán Trueno, luego hubiera hecho el Jabato, pero en vez de en la misma editorial como lo hizo, porque así se lo pidieron, eh, trabajar también en otra editorial, en otra revista y, y hubiera hecho el Jabato para competir con el Capitán Trueno y, bueno, habría sido una cosa curiosa, cual lo menos, porque que dos series rivales tengan el, el mismo guionista, pues es, es curioso. Darle una oportunidad a Tanguy la Verdure, que de verdad es una serie maravillosa, no os va, no os va a decepcionar. Es una obra maestra, una obra maestra del, del cómic. Y nada, espero que, que bueno, si no conocíais esta, esta serie, pues, eh, los que sigan el, el programa por YouTube, pues, habrán visto las imágenes de, magistrales de, de Uderzo y de, de, de yige, y los que lo sigan por ebooks, pues nada, pueden ir a, a, a San Google y googlear ahí, eh, Tanguy la Verdure y ver las páginas, ver los integrales que hay de, de Ponemont, los precios y, y, bueno, yo creo que es, es compra, compra casi obligatoria para todos los aficionados. Muchas gracias a, a todos los que, los que van escuchando los programas, que, de verdad, yo, aunque escuchen 20 personas, 30, ya me doy por, por satisfecho, porque si a alguien le sirve pues yo encantado solo se hace por eso por si alguien no conoce los cómics y si bueno, aparte se puede decir alguna curiosidad, alguna cosa pues que a lo mejor no desconocieran o yéndome, pues descubren otras series, a lo mejor conocen esta pero dicen, coño, pues mira, ha hablado de Bugdani que no la conozco o de Barba Roja o de Jerry Springs que también la hemos mencionado y bueno, voy a buscar pues hombre, yo me doy con el canto a los dientes muchas gracias a todos y hasta el próximo TVonauta